El fútbol es un invento, mijo, un buen invento, porque aquí desde donde estamos, uno recuerda sus épocas, uno revive la vida, esos once son muy afortunados, juegan por todos y representan los sueños de muchos, por eso cuando tu juegues, mijo, ponte muy vivo, apoya siempre a tu compañero, cubre su espalda, lucha, lucha por todas las metas, el cuerpo barre, anticipa, remata, entrena el doble y cuando llegues por primera vez al área del rival, pégale, no importa como venga, no importa que la vueles, pero pégale con todas tus fuerzas, dile al rival que vas por ese gol, y ahí dentro nunca te olvides de tu madre ni de tu padre, y siempre, siempre recuerda de donde vienes, porque en la cancha, está prohibido rendirse.